Por acá estamos Venezuela en un nuevo contacto a través del Gran Datero. Muchísimas gracias allá en los estudios a nuestro amigo José R. U. Hoy día viernes 21 de octubre de este año 2016, viernes de aroma. Comienza el fin de semana de antemano. Excelente fin de semana para todos los que nos sintonizan y hoy el fin de semana lo iniciaremos con buen pie de forma positiva. Así que vamos a entrar de una vez en materia de información loteril para el día de hoy viernes, invitándolos desde ya a que se lleven nuestra movida movidita de última hora. Venezuela, lo que más está sonando a nivel nacional, usted se la lleva en este momento enviando la palabra lotería a nuestro código 1224. Para hoy solamente tenemos 30 cupos disponibles, así que si usted nos está sintonizando a esta hora, tome su teléfono digital, su teléfono Movistar y envíe desde ya la palabra lotería a nuestro código 1224. Solamente 30 cupos disponibles para 30 usuarios que saldrán privilegiados con nuestra información loteril. Zulia y Táchira, Táchira y Zulia, Venezuela. Allí va enfocado el pronóstico nuevamente en el día de hoy y esta información ha venido tomando bastante fuerza de último minuto, Venezuela. Y esa información usted se la lleva con solo enviar la palabra lotería a nuestro código de mensajería de texto 1224. En el día de ayer, bueno, nuestra información especial de la semana se cae tan solo por un dígito. Fíjense que yo les indicaba nada más y nada menos que el 568 y terminó saliendo 168. Con esa información y la otra asesoría que yo les indicaba era nada más y nada menos que el 493, Venezuela, 493 y terminó saliendo 793. Bueno, un dígito impidiendo que consiguiésemos en el día de ayer con doble, triple, Venezuela. Y casi nos vamos para la calle con un back to back porque las dos informaciones se quedaron a tan solo un dígito para salir allí, para pegar triple en la jornada del día de ayer jueves. Así que hoy viernes de aroma venimos con todo. Vamos al desquite y esta información va súper de frente para que sepan. Van lanzados con esta información que es un triple millonario, Venezuela. El que les tengo para el día de hoy viernes. Y usted se lo lleva desde ya enviando la palabra lotería a nuestro código 1224. No olviden, solamente 30 cupos disponibles para 30 usuarios. Así que si usted nos está sintonizando, bueno, no pierda tiempo. Envíe desde ya la palabra lotería para que consiga en el día de hoy. Y los que deseen la información nocturna se la llevan también en este instante. Enviando la palabra noche, noche, noche a nuestro código de mensajería de texto 1224. Bueno, anoche les indicamos 073 y terminó saliendo 173. Otra de esas informaciones que no se creen en la palabra noche de la 1224. Así que hoy vamos a la reivindicación, tanto en la palabra lotería como en la palabra noche, Venezuela. De nuestro código 1224, la particularidad hoy la tiene la palabra lotería. Que solamente tenemos 30 cupos. 30 usuarios se estarán llevando la información. Así que tome su teléfono rápidamente y envíe la palabra lotería al código 1224. Y los que tienen teléfono móvil net, bueno, no se queden por fuera. No se me queden por fuera. Hagan su respectivo pago a través de la afiliación para que se lleven la información. 0424 610 6319 0424 610 6319. Vamos con los regalos para el día de hoy. 321 321 321 321 321. Lo acompañamos con los terminales 2112. Son los regalos cortesía de nuestro código 1224. Pasando a lo que es el ámbito deportivo. Y no tendremos béisbol de grandes ligas. Pero sí tendremos jornada en la NBA con 7 encuentros. Y jornada en el hockey sobre hielo con 3 partidos, Venezuela. Así que los invito en este momento para que se lleven toda nuestra información deportiva. O por lo menos la información de su preferencia. Aquellos que juegan directa, juegan por derecho. Bueno, ahí tenemos activada la palabra directa de nuestro código 1224. Los que buscan buenas proporciones. Les tenemos activada la etiqueta NBA en nuestro código 1224. Bueno, el parley A o el parley fuerte que les puse allí. En la etiqueta NBA de la 1224. Les coloqué un equipo runeline. Este equipo debe estar ganando muy fácilmente. Juega como local en el día de hoy. Y les coloqué dos altas que me gustan de auténtico deprave. En esta jornada hoy día viernes en la NBA. Así que envíe desde ya NBA al código 1224. Solamente 20 cupos disponibles. Para que 20 personas en este momento se lleven la información en el deporte de los gigantes. También activada la etiqueta NHL. Solamente 3 encuentros en el día de hoy. Y usted se lleva las 6 jugadas millonarias. Enviando desde ya NHL al número 1224. Solamente disponible para teléfonos digital y teléfonos movistar. Los invito a que también envíen la palabra directa. Como les comenté a aquellos que juegan por derecho. Bueno, allí se llevan. El logro que yo considero es lo más fijo de la noche de hoy. Enviando la palabra directa al código 1224. Y me enfoqué nuevamente en el baloncesto de la NBA. Para que se lleven esta información que debe ser un auténtico carrito de leña a Venezuela. Y usted se la lleva en este momento enviando directa al código 1224. Y también tenemos activada la palabra doblete. Con dos pedradas. Bueno, les coloqué un equipo a ganar en el hockey sobre hielo. Y un equipo runeline en la NBA enviando doblete a Venezuela. Usted se lleve ese par de clavitos allí bastante seguros. Y estará ganando. Y estará consiguiendo con la buena información de esa palabra doblete del código 1224. Y los que le digan altas anotaciones, bajas anotaciones. Ahí tenemos activada la palabra altas y la palabra bajas en nuestro código 1224. De todas maneras allí tienen a la vista nuestro anuncio. Con cada una de las etiquetas activadas y disponibles. Para el día de hoy viernes de Aroma 21 de octubre de este año 2016. Vamos con los regalitos Venezuela. Me gusta el equipo de Minnesota. Runeline en el baloncesto de la NBA. Este equipo sin duda alguna los lobos de Minnesota deben estar respondiendo de manera clara. De manera contundente. Sin ningún inconveniente en el día de hoy viernes. Y es una de nuestras informaciones de regalía. Es un regalo para toda la fanaticada. Que nos sintoniza a nivel nacional. Y en el hockey sobre hielo me gusta el equipo de Chicago-Venezuela. Chicago me gusta ganar en el hockey sobre hielo. Son los dos regalos cortesía de la 1224 para el día de hoy. Así que no olviden que tenemos toda la información activada. Tanto en las loterías como en el ámbito deportivo. Deseándoles excelente fin de semana. No olviden aquellos que son amantes de los Parley. Solamente dos o tres jugadas máximas por jornada. En nuestro plan VIP. 0424-610-6319. Por allí tenemos una promoción. Aquellos que me llamen o me vayan a estar escribiendo para preguntarme sobre la promoción deportiva para todo este fin de semana. Primeramente una vez que haga el contacto conmigo. Dígame que escuchó el micro informativo. Y que bueno escuchó allí lo de la promoción para jugar este fin de semana. Tanto en la NBA como en el hockey sobre hielo. Y por supuesto el béisbol de las grandes ligas. Así que muy pendiente Venezuela. Porque les tengo muy buena información. A través del 0424-610-6319. Así que me despido. Feliz fin de semana para todos. Retornamos a los estudios. Feliz fin de semana.